Música Gracias por estar con nosotros en este video En esta oportunidad vamos a estar trabajando con un BMW 328 del 2011 El problema con este automóvil actualmente es que la fuente de poder que es usada para el encendedor de cigarrillos no está trabajando Y entonces vamos a reparar esa fuente de poder Para los que no tienen idea estos automóviles tienen en esta parte donde uno pone el hombro Se abre este compartimiento y en esta parte tiene la fuente de poder Tiene un auxiliar y también tiene un puerto de USB que se puede apreciar aquí Y actualmente cuando estamos usando este cable que es donde va el dispositivo para encender los cigarrillos No está trabajando Yo no utilizo eso para cigarrillos simplemente que es de la forma en que estoy cargando el teléfono actualmente Y esto no está funcionando entonces tenemos que repararlo Vamos a ver aquí cuando tomamos este cable Y lo conectamos al área del teléfono Podemos observar que el teléfono no tiene ningún indicador que se está cargando la batería Entonces estos automóviles tienen localizados los fuses aquí en la parte de la guantera Y vamos a posicionar la cámara de tal forma que se pueda observar Entonces al abrir la guantera en esta parte Creo que está muy bajo Baja la cámara Vamos a posicionarla un poco más arriba Aquí creo que sí se puede apreciar un poco En esta parte de aquí de la guantera Hay dos seguros que se pueden mover Y en esta parte de al fondo Se pueden apreciar los fusibles Y cuando se quita El cobertor en la parte de atrás del cobertor Aquí tiene el mapa Este mapa Nos indica actualmente Cuál es el La leyenda de Y los amperios de cada fusible Y en la parte de atrás Nos debe decir Por ejemplo en este caso Estamos Trabajando con El Fusible de El encendedor de cigarrillos Y ese fusible debe ser Estoy observando una parte de acá El encendedor deesser También Trabajando Más ¿Quieres problema El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tercer fuse es el número 20, es un amperaje de número 20 y este, el número 20, si se puede apreciar a través de la cámara, pero este no está funcionando correctamente. Se puede observar que está fundido en el centro y entonces lo vamos a reemplazar. Y vamos a ver si eso soluciona el problema. Tenemos aquí unos fuses que tienen el mismo amperaje, son del mismo, son número 20 también. Y vamos a usarlos, ahí se recomienda de acuerdo al manual que no hay que usar ningún fuse que no sea de acuerdo al mismo amperaje que tiene. Porque si usan algo alterno, se puede dañar el circuito. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Lo hemos reemplazado y vamos a observar lo que pasa ahora con mi teléfono. Y sí, ahora sí está marcando que está cargando el teléfono. Esta es una de las razones que queríamos hacer este proceso de poder cambiar este fusible. Y la razón que esto tiene que ser reparado es sencillo cuando usted está cargando el teléfono con este cable. Voy a poner, vamos a ver si podemos manipular la cámara un poco más. Hay un problema, este teléfono tiene el puerto de USB, el puerto auxiliar y luego tiene para cargar el teléfono. O generalmente antes se utilizaba para los cigarrillos, hoy en día yo creo que ya nadie fuma, nadie utiliza eso para los cigarrillos. Pero esto es muy eficiente para cargar el teléfono. Este puerto de USB que está aquí tiene un problema. Porque mantiene el teléfono encendido pero no lo carga. Eso ha sido mi experiencia con el teléfono que estoy usando. Y el teléfono que estoy usando es un iPhone X Max. Y es un teléfono que necesita bastante batería porque es un poco grande. Necesita más poder que los regulares. Entonces mi experiencia ha sido que este puerto no es capaz de cargar mi teléfono. Y hay otra de las razones por las cuales yo quería reparar esta situación. Y le voy a explicar por qué. En un momento. Vamos a utilizar el puerto de USB. Y antes de cargarlo les voy a enseñar como está el tablero. Y cuando uno carga, cuando uno conecta el teléfono al automóvil observe lo que sucede. Y este error que usted está viendo aquí. Esta es la razón por la que yo quería reparar esta situación que tenemos ahorita con el... Con la cigarrera que no se podía cargar el teléfono. La razón es de que cuando uno conecta el cable de USB al teléfono. Automáticamente deshabilita la posibilidad de poder tocar música a través del teléfono. A través de la vía de Bluetooth. Entonces el cable prácticamente no es lo suficientemente eficiente para hacer todas las funciones que uno requiere. Por ejemplo puede continuar haciendo llamadas de teléfono. Pero la música se deshabilita. Entonces hay que volver a configurarlo otra vez. Pero esto va a ser para el siguiente video. Y eso era lo que le quería enseñar de cómo reemplazar el... O cómo arreglar el automóvil cuando el carro deja... La fuente de poder de la cigarrera deja de generar electricidad para poder cargar el teléfono que usted necesita usar en el automóvil. Bueno, este ha sido el tutorial de este día de cómo arreglar el automóvil cuando la fuente de poder de la cigarrera no está funcionando. Esto es algo que es importante porque si usted quiere tocar música de su teléfono... Usando el equipo que tiene el automóvil como pudimos ver cuando conecta el cable se deshabilita esa función. Y el teléfono no... Usando el cable no puede tener la transmisión de todos los servicios que el teléfono posee. Por ejemplo, continúa haciendo llamadas. Si necesita usar el teléfono puede utilizar el sistema que está integrado en el automóvil. Ciertos servicios de música le van a funcionar. Quizá le funcione como Pandora. Quizá le funcione como Spotify. Pero si usted quisiese tocar algo de YouTube directamente no puede hacerlo. Pero sí se puede hacer de la forma de Bluetooth. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el siguiente video. Así que no se pierda el siguiente video para que vea cuál es la solución para configurar el Bluetooth. Para que el teléfono pueda tocar música y pueda también tocar... Y usarse con las llamadas telefónicas que es primordialmente para lo que está hecho este sistema. Si le ha gustado este video no olvide dejar un like. Suscribirse. Y sobre todo compartirlo con alguien más. Gracias. Gracias.